Muy buenas tardes amigos de su canal, que como y les ama. En esta ocasión te traigo de la casa de METER, Barbados Cherry. Literalmente me llamó la atención este título de esta... Porque me gustan las cerezas, me encantan las cerezas, más algunos perfumes con cereza los han balanceado muy bien, que son usables, es decir, digeribles. Y hay cerezas que de plano son un poco más femeninas, hay cerezas que pueden llegar a ser tan encantadoras que pueden ser neutras, en el hecho de que cualquiera le puede ir bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta, porque ya he tenido experiencias con METER, en donde, o es muy impactante, o es como que muy, mmm, oh, genial. O un simple, mmm, está, está. Son aromas que al final de cuentas tienen un propósito, un cliente más exigente en ciertos aromas, y esto más que nada captura momentos, más que intentar ser un perfume de diseño. Para aquellos que se preguntan, de METER es una casa nicho, porque solamente se dedica a hacer esto, y lo hace con muy buenas, eh, muy buenas prestaciones. Aquí tenemos un trío también, y estos son tres, e incluso esta se puede mezclar, entre las, entre la, entre las fragancias, y te dice cuánto utilizas de cada una, un spray de Provence, dos de Sandalwood, y tres de Early Greek Tea. Entonces, pues está interesante, porque lo puedes hacer con más connotación herbácea, más jabonosa, está muy padre este, pero no hablemos de este, porque ya si ya tengo un unboxing, te invito a verlo, búscalo así como tal, y después vemos, ahorita vamos a ver qué tal. Ya desde aquí me llega el aroma, es un aroma potentísimo a cereza. Ya recorrió todo mi, mi sistema olfativo, incluso hasta la garganta, y no estoy hablando de sensorial, que llega al cerebro, sino del que, del que te hace degustar las cosas. Un spray en la caja, no me lo quiero poner, eh, porque, uff, parece un, un parfum esta cosa, y es un, un colon spray, pero está denso, 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 miren, es como una cereza, en almíbar, cuando la muerdes, y sientes ese intenso de, del fruto de cereza, pero aquí hay algo más agregado, que parece ser como, confitura, esto, lo otorga como una, digamos, cereza acaramelada, y gelatinosa a la vez, como una gelatina de cereza, tiene un, va a dejar una estela, porque, está irradiando, tal vez un poco de madera, un poco de madera, que esto, literalmente, hace un perfume cálido, un perfume, que se transforma a cálido, es muy, rico, se antoja como, para momentos, que estás cocinando, claro, no en una cocina, caliente, 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 que estás, no, claro, estás en un departamento, con aire acondicionado, o más bien, en invierno, claramente, estás cocinando, galletas, o cosas así, cosas gourmand, creo que, a eso voy, tiene, un índole gourmand, y eso, lo hace atractivo, unisex, claro, no hay algo, que se, diga, defina, completamente, soy femenino, o soy masculino, es un perfume, que literalmente, se queda como, memoria alfativa, para quien, guste, disfrutar, de ese aroma, de cereza, intensa, confitada, y repito, como caramelada, del tipo, también gelatina, literalmente, como una gelatina, y también, como cereza, en almíbar, entonces, tiene como, estos tres tipos, de cereza, o más bien, de estos tres tipos, de agregado, y es lo que, más bien, mi memoria, olfativa, es lo que me recuerda, es como, una gelatina, de cereza, como una cereza, confitada, acaramelada, y una cereza, en almíbar, recién mordida, no a la almíbar, sino literalmente, a la pura cereza, y reluce, algo frutal, algo frutal rojo, que podría, yo decir, que es como, si hubieran, como si, Polo Red Extreme, tomara poquito, 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 de, algo de esta cereza, y lo mezclara, con otro fruto rojo, y, y es lo que alcanzo, a separar, de, y a dimensionar, de alguna otra fragancia, que, digo, Polo Red Extreme, tiene un poquito, de algo, peculiar, y similar, a la fórmula, de esto, y no estoy diciendo, que huela, Polo Red Extreme, no, 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 una mezcla diferente, Polo Red Extreme, pero, lo que estoy refiriendo, es que tiene, una pizca, como que, tomada de, alguno de los frutos, de Polo Red Extreme, sin embargo, esto es otra historia, eh, no se dejen llevar, por todo lo que yo estoy diciendo, sino simplemente, es como, desfragmentar, el perfume, llama la atención, este, este perfume, si, llama la atención, de otra manera, y otros perfumes, que no me gustaron tanto, otros perfumes, que si me han encantado, otros perfumes, que me han, dejado, eh, perplejo, en este caso, pasa, eso, me deja, de alguna manera, encantado, no es un perfume, que utilizaría, literalmente, es como para, para algo especial, solamente para algo especial, no es algo del diario, pero, literalmente repito, es para algo especial, me gustó, si, vamos viendo, con la reseña, más adelante, esas son las primeras impresiones, y creo que ya te desglose muy bien, algunas cosas, así que, veremos si hay reseña, que esperemos que si, y por qué no, tal vez, podemos hacer algunas pruebas, con esto, y, vamos haciéndole una mezcla, incluso agregándole algo, un poquito más dulce, no, entonces, vamos a ver qué pasa, más adelante, y, por qué no, hay que experimentar, les mando un saludo, un agradecimiento también, y sin más, también te pido, que por favor, te vayas a, Olimpo Profumístico, Facebook, también dejaré algunas piezas en menta, y, dale like, al canal, al canal, al canal, al video, sigue comentando, recuerda, que el comentario, tu comentario, es la última opinión, y es lo más importante, y pues, bueno, ya sin más, me quedo como siempre, a la orden, hablando de lo que más nos gusta, y, y, Gracias.